Rinaldi, que no es el hijo de la chancha Rinaldi. ¿Cómo se llama tu viejo? Atilio Rinaldi. Atilio Rinaldi, hace pileta. Sí, Ripple se llama la empresa. ¡Eh, viejo, pasó el chico, vamos presos, vamos presos! Hacete cargo vos, Casioli. Bueno, me vas a tener que regalar la camiseta. Sabés que me facturan esta publicidad, pero bueno, te lo vamos a perdonar. Primer gol en el Diego Armando Maradona. Y el equipo, ¿cómo ha cambiado? Sí, bueno, yo creo que fueron pelotas que capaz antes le pegaban en el palo o no entraban. Y bueno, ahora se está dando que están entrando y bueno, eso creo yo. Cambia la onda también, ¿no? O sea, las victorias van cambiando el ánimo y eso también incide sobre el equipo. Sí, y bueno, todos saben que cada victoria va ayudando al equipo. Así que bueno, mientras mantengamos la victoria creo que vamos a estar bien. ¿Es un sueño cumplido para vos? ¿Vos aspirabas a esto? Llegar a primera, hacer goles, jugar con Riquelme. Sí, bueno, yo vine hace muchos años al club y bueno, lo que yo quería era poder jugar acá. En la primera de Argentinos y bueno, poder meter goles. Y postergaste un poco el estudio, recordame que estabas estudiando. Sí, sí, estaba estudiando Comercio Internacional y bueno, ahora con esto se me complica un poco por el tema de los viajes, pero bueno, mi prioridad es Argentinos y el ascenso. ¿Y en casa te bancaban con esto del fútbol o querían el estudio? No, no, sí, sí, no había problema, era lo que yo eligiera. Lo mejor, ¿eh? Dale, gracias. 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 Gracias.